Hola chicas, buenos días. Hoy voy a explicarles cada uno de los pasos que deben seguir para realizar un maquillaje profesional. Es importante seguir cada uno ya que cumplen una función determinada. Inicialmente la piel tiene que estar totalmente limpia, yo ya la tengo limpia en este momento. Desde utilizar una crema limpiadora, yo utilizo este producto de Bioderma, pero no necesariamente tiene que ser este tipo de producto. Ustedes pueden utilizar la crema limpiadora que deseen. El segundo paso es tonificar la piel. En este momento yo tengo la piel limpia ya, entonces vamos a aplicar el producto. El tónico básicamente se utiliza para descongestionar la piel, lo dejamos actuar por unos segundos. Y bueno, para las mujeres con tratamiento oncológico es importante que el producto no tenga alcohol. El tercer paso es la crema hidratante. Entonces yo uso esta. Tienen que buscar una crema para cada tipo de piel. ¿Por qué usamos la crema hidratante? Porque si alguna tiene la piel demasiado reseca, absorbe el maquillaje inmediatamente. Entonces vamos a perder todo, todo el trabajo de maquillaje que hemos realizado. Tenemos que aplicarla suave, muy suavemente. Y la dejamos actuar por unos segundos. Es importante, por favor, por favor, es importante no frotarla tanto porque si no los nutrientes tampoco nos van a servir de nada. Bueno, después de la crema hidratante viene el protector solar. El protector solar no nos debe faltar. Por favor, hay que usarlo siempre aunque no salgamos a la calle. La luz también produce pecas y manchas. Uso de 50. ¿Qué uso? Me encanta realmente porque no me deja la piel grasa. Entonces en el momento de maquillarme la textura de la piel queda muy bien. Ya se absorbió nuestro protector solar. Ahora seguimos con el siguiente paso que es el protector de labios o el hidratante para los labios. Este hidratante lo utilizo no todos los días pero sí cuando siento los labios resecos. Aplico una pequeña cantidad en los labios, la dejo actuar por unos segundos y luego la retiro antes de maquillarme. El siguiente paso es la prebase. La prebase crea como una capa en nuestra piel que nos permite que en el momento de aplicar la base se vea la piel más terza. Algunos maquilladores la mezclan con la base para cubrir más las imperfecciones de algunas pieles. En este caso, en este caso yo solamente voy a aplicar una pequeña cantidad. Saco una pequeña cantidad, luego la aplico con la brocha y la esparzo en todo el rostro. Esto crea, como les dije antes, una capa para quienes tienen los puritos abiertos o tienen imperfecciones, mínimas imperfecciones. En el momento de aplicar la base y el corrector les va a quedar la piel muy bonita. Bueno, hemos llegado al final de este tutorial y les agradezco inmensamente por escribirme y solicitarme esta información. Nos veremos próximamente y muchas gracias de verdad por seguirme. Chao.